qué tal amigos cómo están esta información que vamos a brindarles es porque nos han mandado bastantes mensajes para mostrarles cómo hacer una configuración de 1 a 4 oms cuando tenemos un subwoofer doble bobina de 2 oms que es en este caso y primero vamos a explicarle rápidamente qué vamos a hacer si ustedes quieren subir a 4 oms vamos a observar que aquí en este modelo de este subwoofer tenemos que nos dice bobina 2 con negativo y bobina 2 positivo de este otro lado dice bobina 1 positivo y bobina 1 negativo que vamos a hacer entonces si lo queremos hacer a 4 oms vamos a hacer una conexión serie vamos a agarrar un polo positivo de bobina 1 y vamos a agarrar el polo negativo de bobina 2 que sería este ok aquí hacemos este puente y estos cables que van a ir hacia el subwoofer lo vamos a conectar positivo al positivo de esta forma y negativo y negativo ok y listo de esta forma ya tenemos una configuración a 4 oms ok ahora qué vamos a hacer si queremos a 1 oms vamos a desconectar rápidamente y vamos a hacer una conexión paralelo la cual va a ser más con más y menos con menos de bobinas en este caso tenemos aquí positivo de bobina 2 y de otro lado tenemos positivo de bobina 1 de esta forma ok después vamos a agarrar negativo de bobina 2 con negativo de bobina 1 ok de esta forma vamos a hacer un poquito más rápido esto listo ahí está ok más con más menos con menos y estos cables que vienen de la misma forma menos al menos más al más de bobina 1 o 2 depende cuál vayan a agarrar siempre tiene que ser bobina 1 con 1 o 2 con 2 y de esta forma ya podemos conectarlo a 1 para la configuración final cuando tengamos un subwoofer doble bobina de 2 oms como en este caso y así puedan trabajarlo dependiendo las utilidades que ustedes necesiten para su conexión eléctrica porque Gracias.